¡Despiértese, doctor! ¡Doctor, despiértese! Que son las dos de la tarde Que lo ha tenido hoy Un paciente, por favor ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Despiértele! No, 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 lo que estaba soñando ¿Qué? Que estábamos haciendo el amor En la playa Y después nadábamos Y volvíamos a hacer el amor ¿Nadábamos? Tú lo que tenías era una pesadilla Mi amor, porque yo no sé nadar Sí, pero yo no estaba soñando Que estaba haciendo el amor contigo Sino con la jefa del hospital Sí, claro, ya últimamente Ni sueñas conmigo No, aprendí a nadar Para ver si yo sueño contigo Vaya, porque te has puesto Increíble, además Todo va, viene de boca abajo Cayendo, de verdad, de verdad ¿Tiene que ver eso con nada? No, no, tiene que ver con nada ¡Celo, celo! No, celo, sí, tengo celos Celos tienes tú De que yo esté con la... ¿Para tu información? Para mi información Entro de poco me voy a ir De este hospital ¿Para qué me vas a dejar Tú a mí aquí? Tú no puedes vivir sin Deja que aparezca por ahí El hombre de mi sueño Para que tú veas como... Mira, hago pirey Por fin, te entro la paciente ¿Sí o no? Bueno, entra la próxima víctima Que traiga billete, ¿ok? La próxima Hola Ay, doctor, me siento... Celosa, ya voy, ya voy, ¿eh? Ay, me siento mal ¿Tú te sientes mal? Sí Yo te siento muy bien Muy bien Ay, estoy tan débil Tengo las defensas bajas No, no Tú tienes algunas defensas bajas Pero estas las tienes bien Te ven para acá Te ven para acá Me pasé la noche entera con 39 ¿Con 39? Me hubieras llamado Hubieran sido 40 Ay, tengo vómito y mareo Estoy embarazada No, no, no Tú no estás embarazada Pero si tú quieres Yo te puedo hacer un par de mellizos Ahora mismo Garantizado ¿Me lo prometes? Garantizado, muchacha Dale Porque pongo el ojo Pongo la base ¿Ustedes saben que uno se puede poner nervioso Viendo esas cosas? Voy pa' ti Voy pa' ti Voy pa' ti Carne fresca Dios mío Voy pa' ti Vaya, muchacha Buenas Señora Miren, así los ancianos que ven en la esquina ¿Ok? No venga a interrumpir, señora Por favor ¿Qué usted hace aquí? ¿Viene cambiando las llantas al automóvil ese? ¿Qué quiere, señora? No, las llantas no Y además mis ruedas no se ponchan Ah, no se ponchan las ruedas Además yo iba primero que ella Ella me quitó el turno No, no, señora No, ella va ¿Usted es el doctor? No, yo soy el carnicero de la esquina, señora Mire, usted como que se va y se va No, si mi nieta me ha dicho que usted hace unos trabajos No, señora Váyase al otro que hace unos trabajos No, señora Váyase conmigo abajo ¿Cómo está? ¡Mancho! Mi niña, déjame aunque sea ir acomodando las cuestiones Yo, este, fue una paciente y ahora voy a hacer el amor con esta otra ¿El qué? ¿Qué tú dices? No, no, no Espérate un momentico Te me bajas de ahí ya Vamos, arriba ¿Para qué? Para afuera Bájate ¿Para qué? Porque ella no está enferma en nada Y para tu información el doctor va a ser mío Para afuera Arriba Oye, ¿pero qué es esto? ¡Ahora! ¡Ale! ¿Qué violencia es esto? Mi vida Dime, mi cielo Ahora me atiendes a mí ¿Tengo que hacer el amor contigo ahora? Yo lo voy a hacer, tú sabes, porque estás muy buena Pero tú no te habías dado cuenta, mi cielo Que eso es carne fresca La carne fresca siempre es carne fresca, tú sabes Porque ya la carne usada está bien Pero bueno, también yo Yo voy a estar contigo y me voy a hacer la idea que estaba con ella ¡Voy pa' ti! Te paso a la próxima paciente Pero qué puntería tienes tú para siempre estar interrumpiendo todo ¡La próxima paciente! Bueno, ¿y a mí quién me atiende? Yo, yo, carne fresca Vamos, inspectora, que el doctor está ocupado Ocupadísimo Espérate, espérate, espérate Poco a poco Da vuelta primera, a ver Está bien, está bien Ven, sube, mi amor Papi, sube Sube, mami, sube Ya subió, ya subió, ya subió Ya subió Estaba esperando Estaba esperando ¿Cómo así, chulo? ¿Cómo te estás muriendo? No muriéndome de amor por ti La guerra, la guerra, la guerra Yo todavía te veo a entrar al hospital Pero hoy me decidí a declararte mi amor No, mi vida, ¿qué me importa a mí tu amor? ¡Qué calor tengo! ¡Qué clase calor tengo! Hace tiempo que yo no veía una belleza tan esquisita de hoy Es una cosa que el amor me ha caído de pronto Como, ¿cuánto es eso? Como un millón ¡Cinco millones! ¡Cinco millones! Mi vida, ven acá Tú eres el ser humano que había estado esperando durante toda tu existencia Cásate conmigo Cásate conmigo ¿Sí, verdad que sí? Cásate conmigo, mi vida ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó que yo voy al amor de mi vida? ¿Eh? Pero, no, no, no ¿Y la relación que tú tenías conmigo? Olvídese de esa relación cuando llega un amor de verdad No un relajo como el que teníamos Tú ya hay que respetarlo Esta señora no Estoy enamorada de ella Además, nosotros nos vamos a casar Así que no interrumpas ¡Casate! ¡Casate! Dale, vámonos, mi vida Monten la carroza que yo te llevo No, 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 no No, no, no ¡Era de aquí! ¡No se lo vio! ¡Voy para atrás! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No, no! ¡No! ¡Era no se puede ir! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿El doctor nos cambió por una vieja millonaria? ¡No! ¡Sí! No, no, no No lo podemos permitir ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Mi tratamiento! ¿Sí? ¡Ay! ¡Ahora yo soy la novia del doctor! ¿La qué? ¿Tú me dijiste la novia? ¡La novia! ¡No! 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 ¡No me pongan el matrimonio! ¡Déjame trato! ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjame trato! ¡Oye! ¡Déjame trato! ¡No! 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 ¡No, no, no, no!